Ey, Uaribá, ey, Uaribá, ¡Bren Kama! ¡Bren Kama! ¡Bren Kama! ¡Sino en caño, eso hao así! ¡Sino en caño, eso hao así! ¡A San Ganttion, Aman Antion Virá! ¡A San Ganttion, Aman Antion Oeb! ¡A San Ganttion, Aman Antion Besuao! ¡Ara, Aman Antion, Ara! E' que es cuando me fuiste, E' que es cuando me fuiste! ¡Aguan a Mecuna, me endo! De Bongo y Tiá ¡Lamomofa! ¡Yeah! ¿Y qué puede pasar entre tú y yo solo? Él no tenía miedo y a nadie le hacía La gallina con los pollos y la vaca con los toros A la vida que matarlo ya grito soy un toro Yo no creo en los jefis, yo no creo en los jefos Ninguno aquí son de nada, problema me amo yo Yo no derrocho el balón, yo si me toco Y me mato con quien sea que quiera por respeto Yo no creo en los jefis, yo no creo en los jefos Ninguno aquí son de nada, problema me amo yo Yo no derrocho el balón, yo si me toco Y me mato con quien sea que quiera por respeto A la hora que los lag están calientes Cuando pedí puestos y puestos bag de Meche en 20 Si en las redes sociales tú matas gente Bueno, hazme lo mismo entonces si me ves de frente Y lo que sea por respeto Si tú me faltas yo no hago lo mismo, yo te voy y te meto Por falta de respeto Y yo soy jefis, amándame con los jefos De estos jabas con el rabo hasta aquí, cocorico Tú el que es donde tú me estás de quieto O tu o yo, o tu o yo, esto fue a tiempo completo Yo no creo en los jefis, yo no creo en los jefos Ninguno aquí son de nada, problema me amo yo Yo no derrocho el balón, yo si me toco Y me mato con quien sea que quiera por respeto Y que me conoces, sabes que yo soy de ambiente Los mundos me muertes, la gente sabe muy antecedentes Porque soy un tipo inteligente Conmigo, truquemos cerrados y que me echen 20 El coche se calentó, po-po-po-po, sino a la corneta Aquí no se está creyendo en la meta El pisaca a la cuarenta y yo con la seseta Esto fue con jacali, con el que se mete y respeta Y después de pasar entre tú y yo solo Él no tenía miedo, ya nadie le hacía coro La jaina con los pollos y la jaga con los toros A la vida que matarlo, ya grito soy un toro No te me pegas ese calor Levanta la mano, no sé cuál es tu risa Y una trajita de joroba que no me guste Yo si te he hecho máquina para la lisa De nuevo te coge el cartel De nuevo te apagé la mecha Que hasta me vamos con la izquierda Yo no creo en los jefis, yo no creo en los jefos Ninguno aquí son de na', problema me amo yo Yo no derrocho el valor, yo si me cojo Y me mató con quien sea que quiera por respeto Yo no creo en los jefis, yo no creo en los jefos Ninguno aquí son de na', problema me amo yo Yo no derrocho el valor, yo si me cojo Y me mató con quien sea que quiera por respeto Se ponca, ponca RPM, music, papi No more rain de los, partimos como un lap Chulo, pa Principal en Kelly Chua Michelle y Toti El de fin Akan 47 Records Gumby, Fernando Nadal, vivo Anda en la esencia la понятно Subtitulado por Vincantin